Uno de los conductores de este programa asegura ser capaz de destruir floreros utilizando su mirada láser y dice probarlo con fotografías publicadas en su página en Facebook. Escuchas De Nuevo en la Mañana. Son las 6, 25 minutos, continuamos De Nuevo en la Mañana por la Mega Pan. Tú sabes que hay de esas informaciones que de repente que aparecen en el periódico que aparentemente son informaciones independientes, pero yo creo que están relacionadas, inclusive tienen una gran oportunidad de negocio. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Fíjate, fíjate, que hay una información que dice que hay unos lentes... ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Exactamente, inventaron en España, ¿cómo se llama? En Lenticón, laboratorio. Unos lentes que permiten corregir la miopía mientras se duerme. Es decir, la idea es que es una técnica novedosa que te permite moldear la córnea mientras el ojo descansa en la noche. De este modo, cuando la persona despierte y retire los lentes, tendrá una visión nítida durante el resto del día. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? De eso, de eso, de eso. ¿Pero son lentes de contacto? Sí, son lentes, obviamente. Ajá, pero ¿cómo funcionan los lentes de contacto? Bueno, yo, la verdad, los detalles, mira, así técnicos, no voy a entrar en detalles porque la verdad no lo sé. Mira, dice que se llama emplea terapia corneal refractiva, una técnica novedosa que permite lo que ya dije, pues moldear la forma de la córnea. ¿Sue como ojo de gato? No, pero a lo mejor que quita, ¿no? Porque yo estoy proponiendo por lo menos un ojo de gato para la carretera Lara Sur. Bueno, a lo mejor le colocamos estos lentes para que sean... Bueno, son aptos para... No va nada bien con la campaña. No, bueno, pero vamos a reforzarla. Dice que esto funciona con un máximo de 6 dioptrías y unos 75 astigmatismos, debe usarse para dormir al menos de 6 a 8 horas durante los primeros 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado... Sí. En el periódico, otro periódico, aparece la información que inventan un parche antirratón. Pero, espérate, un momento. Eso es como demasiado para esta hora. Sí. El parche... Pero no lo inventes, ahora el parche antirratón. Sí, entonces, es decir, es un parche que contiene una munición que dicen aquí de vitamina B1, mejor conocida, bla, 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 que se coloca en la piel antes de empezar a beber y se retira 8 horas después de la última copa. Así, ¿no? ¿Qué tal nosotros, emprendedores, vendemos un kit antiparche, vea, mejor? Entonces tú llegas, te colocas el parche y te colocan los lentes, te levantas fino y viendo mejor. No entendí, pero muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Entendieron? No entendí. Yo no entendí, pero... Hay un señor que vende... Pero me parece la fluidez con la que has contado la historia. Fíjate, hay una empresa norteamericana que creó un parche antirresaca que se aplica 45 minutos antes de consumir alcohol. A ver si entiendo, tú lo que estás proponiendo es la creación de un parche antiparche. O sea, un parche, que poniéndote el parche te... o sea, él invita a tu cerebro a que rechace cualquier tipo de cosa que tenga que ver con los parches. O sea, al ponerte el parche, tú inmediatamente comprendes que ya basta de parches. Eso está bueno. Ya basta de parches. Está bueno, pero... Porque para todo te pones un parche. Yo lo que pensaba era vender un kit que tuviese un parche antirratón y unos lentes que te mejoran la vista. Ah, ok. Entonces tú te lo colocas. Los lentes no mejoran todo, los lentes mejoran la vista. No, pero esto lo hace mientras duermes, después te los quites cuando estás despierto. Ah, son lentes que te ponen mientras duermes. Sí. Ah, chico, ya entendí. Sí. Ahora sí. Ah, sí, exacto. Son lentes que se colocan uno mientras duermen. Son lentes que permiten corregir la miopía mientras se duermen. Obviamente, cuando te despiertas te los quitan. Ojalá que sean disorrentes que tienen una cosa que parece que tuvieran los ojos abiertos. Ah, sí. ¿Lo has visto? Claro. Debe ser una reparación. Son muy cómicos. Es para ponerse una sola vez. Si te lo reparó, no necesitas más. No, no, no. Te lo pondrás todas las noches para que durante el día ya ve mejor. Son lentes así como los ojos abiertos. Que te ponen los lentes con los ojos abiertos. Sí. Tenemos que llevar a la gente para el alo presidente los domingos. Se los ponen. Son muy útiles. Yo un día me dije, ¿por qué tantas personas tienen usan lentes en la audiencia del programa del presidente? Ah, claro, por eso. Lo que pasa es que no se da cuenta porque uno los ve, se fija y no parpadean. Ah, ok. Si tú te fijas, los puedes cachar porque no parpadean. María Teresa Chacimbal. Sí. ¿Qué canción será esa? ¿Esa será de ella o no? Las flores que no dan flores en el campo que no dan bien. Yo tengo aquí varios. Para acordarme, tengo que tener puesto mis patines horas de hielo. Cuando yo aprendí a patinar horas de hielo lo hacía en la pista. Siempre estaba puesta esa canción de María Teresa. No, tú lo hacías con castillos de hielo, yo me acuerdo. A ver. ¿Esa es? No lo sé. No sé, mi país, tu país. Ajá, ¿cuál sería? Ah, esa es la energía. Bueno, tengo la caída del tipo esta que se lanzó la estratosfera. También lo tengo aquí mismo. Mira, hay un disco de María Teresa Chacim que a mí me encanta y me encanta porque aprendí a escucharlo cuando era pequeño. Un disco que grabó ella junto al de Mar Romero. Claro, claro. Al de Mar Romero y la portada del disco de La Chetato. La portada de La Chetato aparecen ellos dos exactamente en la ciudad de Nueva York. Eso es en la ciudad de Nueva York. Ah, fíjate tú. ¿Cuál quieres? Cuando yo tenía, no sé qué edad tendría yo cuando salió ese disco. Eso fue en el 76. 76. Tenía yo nueve años. ¿Cuál es la música? Nueve años. Tenía nueve años y ya yo escuchaba esa música. A ver, esto decía así. Ahí fue cuando, claro, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿en qué momento torciste el camino? A los diez años lo torcí. Al año siguiente. Siempre está rocarrolero, Luis. Ah, bueno, si nos vamos a... Ah, no. Ah, bueno, vamos a bailar. Ese es el disco. Por qué esta sinfónica de Londres. Quiero un espectáculo, Mare Terce, ya sin, por estas fechas, que celebran 50 años de carrera, si no me equivoco. O al fin por ella. Un Grammy. Un Grammy. Ahora, qué fastidio tener que hasta Las Vegas buscar eso, ¿eh? Verdaderamente. Hasta Las Vegas. Yo fui a Las Vegas. ¿Tú has ido a Las Vegas? No, no, yo a Las Vegas. Yo fui a Las Vegas. Yo fui a Las Vegas que tendría que ser de una semana para una cosa que llaman el NARPI. Ah, sí. El NARPI es la convención mundial de... De la radio. De productores de radio y televisión y cosas de... No de radio, de televisión, de contenidos para televisión. Ajá. Entonces, de contenidos. Ah, de contenidos. De contenidos. Ahí va la gente a vender y a comprar productos para televisión. Y era un viaje de una semana. A los cuatro días ya me quería venir. ¿Sí? A los cuatro días. ¿Por qué? A los cuatro días. Pues no, no soportaba el ambiente, la cosa esta. La gente jugando a las seis, siete de la mañana, las maquinitas y la cuestión. Yo no juego. Yo no juego. Yo no juego a caso de esperado. Entonces, fui a ver todo el espectáculo del Circo del Sol que son como catorce. Ajá. Me fui a ver a Siegfried de Roy. Uh. Ajá. Sí. Pero todas esas cosas las hice como en cuatro días. Y ya a los cuatro días ya es suficiente. Sí, pero de resto... Coincidí con Guillermo González, la fiera. Ah, con la fiera. Con la fiera. Sí, señor. Entonces, yo íbamos a un restaurante, a este restaurante, donde hacía falta corbata y yo no tenía corbata. Y entonces, la fiera me dijo, ¿Tarán? Quiero fiera. Yo te consigo una corbata. La fiera se desapareció, fue a su hotel, a su cuestión de mitad y apareció con esta corbata. Me parecía así como una... Me parecía como un kite. ¿Cómo es un kite? De kitesurf. O sea, la vela del kite. Un multicolor. ¿Lenguevaca? Ah, no. No lenguevaca, sino... Yo lo guardé como... como un recuerdo de algo importante que jamás se va a repetir. Y me refiero a la corbata. Te digo, María Teresa Chacín, 11 de noviembre, Aula Magna, UCB. Va a estar con invitados como Claudia Nosotra, Chiquita Valle, Ojo Rodradas, 11 de noviembre. Va a estar buenísimo. Sí, y no se lo pierdan. Ah, el 11 de noviembre del año que viene. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cambiaron la fecha? Cambiaron la fecha. Cambiaron la fecha. Sí, periódico. Yo no sé si se la hayan cambiado, pero la seguridad con que lo dice Ricardi. Exacto. No, no. No hay que revisar. Cambiaron la fecha, chicos. Cambiaron la fecha. Ya vale. 12 de noviembre. Y la cambiaron. Y la cambiaron y qué. O para el 13, pues. Mira, ahora el vinilo versus. También, felicidades vinilo versus. El lucero. A ver, a ver, a ver, ¿tú viste la entrega de los premios Latin Grammy? ¿Lo viste? Una partecita, no aguantan. O como diría, a la faguita. O como diría, eh, Kerli, los Grammy Latin. Algo así. Los Grammy Latin. ¿Tú viste los Latin Grammy o los Grammy Latin? Yo no sé, yo vi a uno que decía y fulanito de tal. Yo creo, bueno, esas cosas pasan. Lo recibieron con una algarabía y estuve 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos viendo. ¿Quién es este equipo? Vamos aquí en la alegría de los Grammy Latin. No, los Grammy Latin. Yo dije, say what. Bueno, pero eso le dio mucho más entretenimiento a la cosa. No sé, además con esas piernotas que tiene que ver. Ya puede decirlo como ella le dé la gana. Así es. Acá está la nueva fecha. Seguimos con los premios Ronda. Lo que tú digas, mamá. Así es. 27 de noviembre. ¿Qué cosa? Los 50 años de Marietta de 185. Vendido al señor de las colitas de caballo. mira. Sí. El 27. 27 de noviembre, 7 de noviembre. Bueno, pues ahora con más razón hay que ir a verla. Claro, 27 de noviembre. Vamos a celebrar su Grammy Latin. Sí, su Grammy Latin. Y tú querías hablar de Lucero. Lucero, ah, Lucero. ¿Tú viste el premio? No, el de ella no. No, aquí no pude, no aguanté la verdad. Pero viste la animación, la animación. Una partecita. Lo que pasa es que pasaba lo había. Estaba Lucero y este sujeto el chileno. Sí. Entonces, ajá, entonces había como una, oye, allá, es difícil. Les ponen como estas cosas de chistes escritos ahí y les cuesta, ¿verdad? Bueno, porque no, 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 todo les va bien eso, ¿no? También. No, deberían intentar con el cuento del patrullero, del caimán patrullero. Eso sí, seguramente funciona bien. Que se lo quería comer. Oye, Lucero, no me vas a creer. Yo estaba en el apure y de pronto apareció este caimán que me quería comer. El patrullero, el caimán patrullero y me quería comer. Bueno, yo entre, ese tipo de cosas. Lucero tiene una, ella estuvo casada con, o está casada, o estuvo casada con Mijares. Con Mijares. Claro, sí. Hace tiempo, sí. Y hay una anécdota que me llama mucho la atención porque cuando esco gente así, dice que ella estaba reclamándole algo, no sé qué, tal, en la sala de su casa, estaba en el sofá y él agarra, se pone unos audífonos y se pone a ver televisión a ver si se queda tranquilita, se va quedando calladita. Esa técnica funciona, me cuentan. Entonces uno, y luego que pasa bastante rato, bastante rato, él agarra así y la ve, que está tranquila, se quita los audífonos y siguió donde se había quedado. Y como te decía yo, sí, bueno, ¿qué? Está bien, pues. ¿Qué anécdota tan extraña? Es rara. No, pero escuchaste, la peluquería. ¿Cómo? En la peluquería, ¿escuchaste eso? Ah, debe ser la peluquería porque siempre con el secador de cabello yo siempre me quedo dormido. Muy loca. Son las 6.35, bien, repasamos de inmediato a algún evento que bla, bla, bla y todo el cuento de la historia. Ustedes saben cómo es. Hay que conocer el pasado para comprender el presente. Recrear pasajes de la historia para dar con claves que despejen las incógnitas de acontecimientos que afectan nuestro día a día. De nuevo en la mañana presenta Te lo juro, mi pana, así fue la cosa. 16 de noviembre de 1885. En Estados Unidos, George Eastman logra impresionar imágenes en papel cubierto de bromuro de plata, marcando el camino a los rollos fotográficos y el inicio de la técnica llamada fotomatón. Pudimos llamarlo efemérides, pudimos llamarlo tal día como hoy, pero no. De nuevo en la mañana presentó Te lo juro, mi pana, así fue la cosa. Te lo juro, mi pana, así fue la cosa. Fue presentado por Clínica del Ombligo del Ombligo, marutología endoscópica, exploración del cachuve, apnea umbilical, todo eso y más en la Clínica del Ombligo. Clínica del Ombligo del Ombligo,